¿Cuáles opciones nos brinda la naturaleza dominicana para el disfrute y el crecimiento espiritual? Todo depende del gusto, la sensibilidad y la curiosidad de cada hijo de esta tierra pueda tener. Sin embargo, si se busca algo original, espectacular y único, tendríamos que pensar en las áreas protegidas del noroeste. En Montecristi, por ejemplo, donde la gracia divina se expresa de manera muy singular en un rosario de callos e islotes conocidos como Callos Siete Hermanos. Podríamos comenzar por el Cayo Pablillo, que no es hermano de los siete, porque localmente se le conoce como Isla Cabra, primer punto del país donde el almirante Cristóbal Colón tocó tierra. Pero la naturaleza dominicana no solo depositó casi todos sus encantos en Isla Cabra, pues de manera más discreta y humilde, también coronó de magia y belleza incomparable al Cayo Arenas, el más distante de tierra firme, como lo hizo de igual manera en Montegrande, Montechico, Terrero, y así en cada uno de los siete hermanos. No obstante, el morro, o el famoso dromedario dormido que fue el elemento natural que más despertó la curiosidad del almirante, denominándolo como el Monte Cristo, es quien reúne el mayor de los atributos naturales, los paisajes más grandilocuentes y que más mueve a la reflexión. Son Cayo el Zapato, los enormes farallones y acantilados, la vegetación peinada y la serena belleza del mar intranquilo de la playa del morro, quienes inadvertidamente se encargan de robarle la imaginación y la curiosidad al visitante. Pero si bien es cierto que Dios posó sus manos sobre Montecristi, punta presidente, la desembocadura del masacre, la encenada de Estero Balsa, los manglares y caños de la bahía de Manzanillo, cuando comenzó a construir el paraíso, no menos cierto es que su mayor empeño para engalanar de perlas y alhajas a su creación, lo hizo en la bahía Icaquitos, con sus caños de verde esmeralda, en sus manglares y arrecifes únicos o sin igual, en Playa Popa y Gran Mangle, no sin antes preservarlo mejor para cuando pasara por encima de buen hombre, Punta Rusia o Estero Hondo, queriendo demostrar que no tenía prisa, pues tanta belleza y candor como la que corona el callo paraíso o de las arenas, un poquito alejado del litoral norte, no puede hacerse en solo un instante. Sin embargo, cualquier cristiano podría bautizarnos de hereje, si no le hablamos de un tesoro escondido que ni siquiera Colón pudo descubrir, y que se llama Isla Catalinita. No se confunda con Catalina la Grande, bautizada como Toella por nuestros aborígenes, porque aquella es otra fragancia. Catalinita, tímida e indefensa, pero que contiene toda la fiereza del océano Atlántico, se encuentra escondida en las espaldas de su hermana mayor, la Isla Saona, la cual tampoco puede esconder sus dotes de reina ni donaires de princesa, pues sus primores se encargarían de delatarla. Tan grandes son sus atributos femeninos que sin rubor despertaron las musas de don Cristóbal y su amigo, Michel Cuneo, en cuyo honor la bautizó como la Bella Sabona, haciendo referencia a la ciudad natal de su distinguido acompañante. Esta vez no le vamos a presentar a Bahía de las Águilas, una de las playas vírgenes más bella del mundo, resguardada en el Parque Nacional Caragua, porque a ella todos los dominicanos la conocemos, no necesariamente por haberla visitado, pues es probable que sea un reto pendiente de cara al futuro, sino por la codicia incontrolable que sus encantos despiertan en aquellos mortales que la han contemplado de cerca y no han podido resistir la tentación de secuestrarla o de privatizar el verde azul de sus aguas y la magia de sus atardeceres. Por eso preferimos hablarles de algo diferente, de la armonía del Parque Nacional Cabo Cabrón, por ejemplo. O de la extravagancia de su hermano menor, el monumento natural Cabo Samaná. Sin embargo, como la naturaleza solamente tiene un solo original y no admite copias, tenemos el inmenso honor de presentarle a Laguna Manatí, hermana de la flamenca, la enea y una docena más de señoritas o niñas que todavía no rebasan la pubertad y que mientras crecen prefieren hacer galas de sus primores en el Parque Nacional Humedales de los Ama. Ah, perdón, mil veces perdón por no haberle aclarado que la gracia divina viene de todo lo alto y llega primero a la cúspide de la pirámide. En Valle Nuevo, o mejor dicho, en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciere, es donde la naturaleza dominicana se encarga de darle un vuelco total a la realidad para llevarlos al polo norte, a las regiones templadas del planeta, donde la escarcha y los manantiales en medio de inmensas alfombras de coníferas nos dice de mil maneras los ricos e inmensamente afortunados que somos los dominicanos. Y pensar que en el Parque Nacional Sierra de Bauruco nada tiene que envidiarle a ninguna de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas porque en ningún otro lugar amanece más temprano ni las arañas tejen más hermosos telares. Claro, siempre respetando los hilos con los cuales la divinidad tejió la trama de la vida y la belleza inenarrable de El Conde. Un momento, todavía no. Todavía no podemos presentarle El Conde, ni el salto de la barbacoa, o el de las aguas blancas porque alguna sorpresa debemos dejar para el día de mañana. Todos estos espacios pueden ser visitados libremente. Solo se ruega guardar el respeto y la debida compostura que todo hijo de Dios debe observar cuando está frente a su madre. La naturaleza. Volvamos al verde.